bueno saludos chicos hemos venido hoy a santo tomás pues nos invitaron aquí tenemos a Katie que es una tiktoktera como se dice así se dice verdad Katie bueno como te pueden encontrar en tiktok Katie como Katie91478 para síganla chicos ahí vamos a dejar el link de ella para que la estudien en tiktok bueno ella es la que nos invitó este día aquí en santo tomás así que vamos a seguir recorriendo lo que es santo tomás quédense hasta el final de este vídeo y y aquí seguimos en santo tomás bueno queremos dulces así que vamos a buscar aquí los dulces que eres tú de cuáles dulces que te gustan bueno aquí andamos con Katie una suscriptora buenas ay estaba metida verdad yo dije donde está la que vende por aquí bueno queremos dulces no sé Katie de cuáles quieres tú de ese quiere que cuesta este este y adivinen chicos aquí andamos también con otro personaje de youtube y como estamos bueno se nos pegó también aquí miren la de mil estos son conserva para hacerse conserva de coco bueno entonces tenemos uno de estos que vas a comprar que más lleva una otra de esta vez otra de esto llamamos dos cocadas y esto cómo se llama al que no le gusta salir en el vídeo que va a comprar que no hay para que no tiene vamos a ver esto solamente esto no si quieres llevar otro de estos vamos a llevar otro de estos aquí todo el día se encuentran ustedes si hasta que se queda solo como a qué hora sería eso ayer a las 12 se quedó solo ya de la medianoche pues mira nos hemos venido aquí a visitar Santo Tomás hemos venido día lunes día lunes de verdad ayer hubo una que no he pedido de verdad estuvo bonita el baile y va a bailar usted no baila ni en tiktok no hombre no se vale ahí se debería de poner a bailar con todos estos dulces tal vez ahí así le viene más clientela ajá para hacer propaganda con sus dulces y se pone a bailar ahí aquí tenemos una tiktoktera miren esta chica hace tiktok aquí anda con nosotros acompañándonos también ella es de aquí de Santo Tomás ella fue la que nos invitó este día ¿verdad chica? sí tiene pena tiene pena no usted no es penosa va más o menos bueno vamos a seguir aquí gracias turisteando en Santo Tomás gracias chicas bueno vamos a seguir aquí ya nos vamos a pasar la calle vea querido bueno chicos aquí estamos ya ya compramos lo que es los dulces bueno yo compre lo que es cocada de cocada de coco claramente y Katie compró de el puro coco va esto no sé por qué le dirán cocada porque va porque es de conserva de coco y esta es de cocada le dicen porque me imagino que va a comprar porque es moririta entonces vamos a probarlo bueno aquí está Katie dándole a la cocada a la conserva de coco la mía era la cocada de verdad por primera vez en mi video ya me vieron comiendo pronto me verán también comiendo pizza uy uy ese carro pues Katie me está contando de que aquí está iluminado pero ya en la noche se ve bien bonito verdad Katie dice que se quiere subir a la Chicago y ya retó aquí a Vladimir dice que ya lo retó vamos a ver si Vladimir se anima a subirse a la Chicago te vas a subir con Katie bueno acordate que ella fue la que nos invitó ella nos invitó así que por ella hemos venido aquí no sé qué más reto nos va a poner aquí Katie Katie algunas palabras para los suscriptores de la youtuber y también para que te sigan ahí en TikTok bueno ya vamos a hacer un TikTok con ella así que el que la quiera ir a ver ahí vamos a dejar el link de ella para que vayan a ver las bayuncadas que vamos a hacer aquí en Santo Tomás con ella y el reto que también se viene con Vladimir y Katie así que que tiene que decir usted que no vas a llorar ahí ¿tú le crees a eso? no sé no sabe dice él no sabe ella no sabe bueno vamos sigámosle vamos después vamos a ver el reto cuando ya estas cositas estén funcionando porque aquí donde vemos donde vemos todavía está todavía hasta el sol se ve brillante los pajaritos cantando están este es el saludo que decíamos en la escuela Katie tú no dices ese saludo en la escuela ¿cuál saludo? aquí nos podemos ir por la acera o allá aquí o allá aquí subimos aquí mira lleno de carambolas mira Katie mira Brady carambolas para hacer fresco corta unas vamos a enseñarles chicos miren son carambolas corta una para que se las enseñen ahí a los suscriptores puedan ser fresco son carambolas carambolas cuando decís carambolas bueno chicos aquí seguimos en lo que es la iglesia aquí andamos arriba miren chicos aquí andamos con Katie uy ahí está señor miren ahí está arreglando me imagino me imagino que es lo del teléfono pues aquí estamos en Santo Tomás miren chicos esa es la Rubén Darío como les dije una vez en un video anterior que tengo ahí ahí estudié vamos a enseñarles a las ruedas ahorita recuerden que retaste a Vladimir verdad a que se suba con ella a la Chicago vamos a ver quien llora de los dos bueno chicos seguimos aquí en Santo Tomás aquí estamos lo que es este sector es que me está contando que es el mercado va es el mercado dice y ustedes observan estábamos viendo esta fuente y vemos ahí el corazón de Jesús y veo que la noche está bonito el recorrido que nos ha traído nuestra amiga Katie así que vamos a seguir disfrutando miren el arbolito no hay mucha gente ahorita toda la gente está en el sector de la iglesia porque van a pasar una película entonces por eso está vacío aquí pero me está diciendo el señor de las ruedas que tienen que ver cuatro para que se suban y solo hay dos solo está Vladimir y Katie Katie que es el mismo ahí está solo son ellos dos entonces creo que no vamos no vamos a poder hacer ese reto se salvó Vladimir porque no hay gente entonces nos vamos para el sector de la iglesia bueno miren chicos las gradas que tenemos que subir son bastantes de verdad este es el sector del mercado dicen tiene mercadito también santo tomás bueno vamos a subir lo que son estas gradas lastima que no las empezamos a contar bueno chicos miren como está iluminado aquí de verdad que está bien bonito me cansé chicos porque subimos un montón de gradas bueno y estamos seguimos seguimos en santo tomás ahí están las coasters de la 21 bueno seguimos aquí con Katie ahí anda Katie conmigo gracias por haberme invitado a santo tomás Katie no hombre me has hecho caminar bajamos un montón de gradas en tu casa y yo aquí no hombre esta chica me mandara más delgada a la casa bueno ahí está la alcaldía de santo tomás ya la gente ya está subiendo para ver la película bueno no pudimos subirnos a las ruedas bueno lo que se iban a subir porque no había mucha gente ahí como les dije bueno vamos a seguir aquí miren aquí hay ventas también hoy todos los lugares que estamos visitando se ve mucha venta miren las platitas ahí están las pascuas Katie ven a ver las pascuas que chulada miren también aquí hay cafecito pan Katie quiere pan esta no come nada igual que yo bueno vamos a ir a ver ahí está también el sector de lo que es las ropas uy está tirando puetes uy uy los puetes bueno aquí seguimos ahí anda Katie miren uy los puetes pues esto es santo tomás chicos bueno en el sector donde está la iglesia la ceipa que le dicen no porque santo tomás es bien grande es súper grande estoy como a un kilómetro donde vive Katie la tengo que ir a dejar me la confió su mamá gracias por confiar en mí por prestarme a Katie la tiktoktera ella empieza en tiktok chicos pero ya tiene varios seguidores de verdad aquí está gracias a Katie porque me invitó este día aquí a santo tomás encontraron aquí lo que es la pexiflu dijiste que no la habías probado bueno es tu primera vez que va a probar Katie la pexiflu no hombre este es otro nivel Katie tienes que probarla la vas a probar ahorita pruébala pues queremos ver a ver que sientes el saborcito de la pexiflu bueno a versela anuncio no pagado pero Katie ahorita está en el momento de probar la pexiflu por primera vez vamos a ver aquí nos dices el sabor de la pexiflu pues ahí está Katie la tiktoktera así que síganla y vamos a dejar su no le gusta ¿te gustó? sí me gusta está buena va pues que puedes decir de la pexiflu el sabor que tiene como chicle como chicle es que buena en la casa no hay noche que no se compre una de esas Katie de verdad Vladimir es adicto a la pexiflu bueno aquí estamos en las ventas de aquí de santo tomás y ¿qué es lo Vladimir? ¿qué me dijiste que querías comprarle aquí a la señora? asiento que asiento va a creer asiento quiere ver muy cansado viene bueno aquí estamos con la propietaria de este negocio ¿qué nos puedes contar de tu negocio aquí en santo tomás? pues aquí estamos para servirles tenemos variedad de juguetes le tenemos licuaditos le tenemos ropa americana para los que andan con frío no andan suéteres oh vaya chicos aquí la pueden aquí la pueden encontrar cabal enfrente de la iglesia ¿verdad? sí cabal cabal miren cadenas miren chicos chulada de coñería ahí puro acero inoxidable chulada ¿de qué horas? ay desde las tres adelante bueno desde las tres ¿alguna otra pregunta que le quieras hacer Vladimir? no este igual aquí le tenemos artesanía de madera va a decir miren esta capiruja 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 miren que andan bien cansados porque ahí no más hemos andado y esos que son como que son aguacates estos son pipo chichis ah chifreo para los niños cadenas las cadenas ahí están ¿cuál cadena van a comprar chicos? aquí están en acero ay qué bonita está esta en chape también esta en chapada si y es el precio de esta en chapada es 3 dólares 3 dólares oh está bonita y esta esta le cuesta 5 esta es de la doctora quintanilla ay es la doctora quintanilla por ahí me estaban por ahí me estaban diciendo vayan donde la doctora vayan donde la doctora entonces me vine para acá no vayan donde la doctora aquí está con la orden ella es mi amiga le duele hasta ah pues miren aquí estamos visitando estamos visitando santo tomás pero qué bonito cómo está hoy verdad que tania me estaba diciendo que usted es un comité o no sé cómo hay una coordinación que se llama foturis un comité de turismo y somos 24 emprendedores nos estamos turnando para venir aquí al espacio y todos son artesanos productores ellos elaboran el producto no de reventas tienen variedad ahí estoy viéndola artesanales variedad de postres y panaderías lo que es el piler la compañera que tiene las pinturas alones que le ponen las pintas y nosotros elaboramos lo que son prendas en añil todo esto pintado a mano el dulce artesanal y la ropa con una nueva técnica que se llama eco-print ya había visto esa técnica esto es la estampación de las hojas naturales sobre la ropa sobre la tela sobre la ropa igual que esta esta es con hoja de tecla pero quiere que bonito el diseño verdad miren chicos y queda ahí el tono queda la hoja y la compañera que tiene lo que son todos accesorios para damas para caballeros miren que bien puede ver de ahí lo que tiene así bueno vamos a ver también pero tenemos este compañero allá también que está en la mesa mía azul ajá él es este mollero artesano mollería artesanal él hace tejidos y macramé tatuajes temporales le tiene lo que son luceras también vende piedras naturales como cuarzo ágata todo eso es la línea aquí compañero pues miren que bien vaya la del grupo va de emprendedores pequeños empresarios verdad claro pero miren que bonito de verdad chicos aquí pueden venir a santo tomás aquí caballito enfrente de la iglesia los van a encontrar a ellos ay que bonito de verdad está bien precioso bien lindo de verdad estos ellos los hacen ay si miren no ya no ya no me enseñen por favor ya no ay no que chula eso eso lo han traído para que les tomen miren que bonito ahí miren que espere vamos a ver que más para que se lo lleve su paro que bonito todo lo que hacen todo lo que es bisutería ay a mi me encanta aquí están las tarjetas las pulseras en tarjetas en diferentes diseños que bonito porque con mensajes como hay personas que les gusta ajá les gusta con así con mensajes para regalar verdad el del gris y que bonito ajá que bonita de verdad para los viajeros para los pueblos y mira que bladinho se fue para religiosos colombianos se vinieron para el carro ya no aguantaban andar caminando pero que bonito de verdad todo lo que tienen la bufanda verdad todo eso lo hace usted lo que es crochet pero estos son los que son los gorros que ponen en un molde redondo miren que yo compré un molde de eso y nunca hice nada de eso la bufanda si la rápido se hace nosotros empezamos a hacer porque teníamos una aplicación que se regalan 12 mil gorros en esta época de diciembre de verdad que así empezamos a trabajar así ya ya más o menos he oído eso que es cierto bueno llegamos al final de este video espero les haya gustado y gracias a Katie por habernos invitado este día que vinieramos a Santo Tomás gracias Katie no será la primera ni la última vamos a volver con Katie a hacer otro video así que muchas gracias chicos así que di adiós Katie bye hasta la próxima gracias a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.